¿Qué es la atención a las mujeres de Fresnillo y de la región? Y bueno, en esa intencionalidad nosotros fuimos enérgicos, fuimos recuperativos en este sentido, al día de hoy no hemos tenido respuesta de ninguna autoridad, pero la verdad es que yo creo que este tema es, yo lo decía, es una corresponsabilidad de todos los fresnillenses, de las autoridades de salud, estar todos en esa misma exigencia, todos en ese tenor, y sobre todo pues que si el gobierno del estado no tiene la condición financiera para habilitar este hospital, bueno pues que ya no se le mueva, que sea el próximo gobierno del estado quien determine qué uso se le dé, quien determine qué destino va a tener ese inmueble, porque a mí la verdad me parece que se puede malinterpretar incluso, ya es un gobierno que va de salida, que ya no hay necesidad de atentar contra la salud de las mujeres fresnillenses con este tema. Gracias. 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 Gracias.